Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. ¡Bendiciones! Aquí os traigo la guía y localización de cada una de las grabaciones diabólicas que se encuentran en la nueva mazmorra de temporada de los Serafines, Espira de la Vigía. Justo aquí arriba, después de completar el primer encuentro, encontraréis la primera grabación. Si queréis escucharlas, verlas al completo, las tenéis en mi otro canal, aunque también aviso que era la primera vez que lo grabamos y se escucha un poco de nuestro comentario por encima, hasta que a partir de la tercera les dije ¿Sabes qué? Callaos un momento mientras grabo esto. En fin, aquí tenéis la segunda. Esta, como veis, se encuentra justo después de pasar esa zona en la que hay varias entradas, dos de las cuales son rojas, la segunda roja es la entrada. Y bueno, después de cruzar, como veis, ahí debajo se encuentra la segunda grabación diabólica. Esas son eran y si me estáis preguntando por el lore, por la historia, pronto os subiré esos vídeos, ¿vale? No me metáis prisa, todo a su tiempo. Hay mucho lore, mucho buen lore esta temporada, siga atentos, pero dadle tiempo. Ahora, la tercera grabación tiene un poco de truco y también va de camino al primer cofre oculto, que se encuentra en la mazmorra. Cree que hay más de uno. Es decir, son las primeras horas en las que ha salido la mazmorra, ¿vale? Aún no puedo confirmarlo, pero creo que hay más de uno. Así que pronto os pasaré la localización del resto de cofres si es que hay más. Vale, de cualquier modo, si seguís este camino, como veis, hay un pequeño saliente ahí a través del cual podéis moveros y encontrar la tercera grabación. Más adelante, si os fijáis a la derecha, hay otro saliente y es ahí donde está el cofre, ¿vale? No lo recojo en este pequeño clip, pero está ahí. Como os digo, si hay cualquier otro cofre, ya os lo subiré en otra guía y también os mostraré este camino en caso de que, yo qué sé, tengáis cualquier duda también. En fin, ahí nada más estaba dejando que pasar al diálogo, ¿vale? Ya podéis leerlo rápidamente o checarlo por vosotros mismos o en el otro canal, como os digo. Ahora, aquí tenemos la cuarta de seis grabaciones. Está en el mismo lugar, en la misma sala, pero justo antes de tomar el ascensor, vais aquí a mano izquierda y justo aquí en esta cornisa encontraréis la grabación número 4. Todas muy interesantes, no son precisamente largas, o sea, me esperaba algo más. En la mazmorra de dualidad tuvimos 12 coleccionables con muy buen lore, cada uno de ellos. Estos son algo cortos, son más bien tirando al sentimentalismo y las emociones de Eramis, no es que sean tan reveladores, aún así se aprecian. Está bien que estén ahí. Las recompensas de la mazmorra están geniales, lo que hace que sea tan buena mazmorra, ¿sabes por qué? Tío, las de dualidad no cundieron tanto. Las armas sí, la armadura no. En fin, quinta localización. Esta se encuentra en el exterior. Justo antes de llegar al alzamiento de la espira, el momento en el que tenéis que empezar a trepar la espira conectando los distintos enchufes, los distintos cables, aquí encontraréis la quinta y penúltima. Y justo después de completar ese encuentro, antes de llegar al encuentro de la primera jefa, encontraréis entre estos ordenadores el último de los lugares, las grabaciones diabólicas. De nuevo, el lore está interesante. Ahí, por cierto, estaba dejando terminar de hablar a Osiris, ¿vale? Para que no se mezclaran los diálogos. Me raya el hecho de que no se pueda disparar a esta taza, por eso le estaba disparando. En fin, aquí tenéis el último diálogo. Y como veis, ahí completáis el triunfo. En fin, ese triunfo, por cierto, os ayuda también a aumentar vuestros chances de conseguir el nuevo arco exótico de esta mazmorra. Por eso merece mucho la pena completar ese triunfo. Dicho eso, espero que os haya servido de ayuda. Bendiciones. Buen día. Mejor. Se van a decirle a vuestra madre que la queréis suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Claro que sí. O en otro. Si vais a verlo. Claro que sí. Ves a verlo. Y compártelo con tus panas. Ah, sí. Adiós. 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 Adiós.